Candidato panista arma show y se arrepiente. ¡Me atropelló! ¡Hable de ambulancia! ¡Me atropelló! Y en Guanajuato, autoridades maltratan a la Guardia Nacional y delincuentes mataron a tres agentes de la Fiscalía General de la República. ¡Bienvenidos al caporal del 21 de marzo! ¡Comenzamos! El candidato del PAN a la Alcaldía de Juárez, esto en Nuevo León, Noé Chávez, subió a sus redes sociales, vaya video, un video en donde acusa a un agente de tránsito de haberlo atropellado. ¿Por qué te vas? ¡No seas cobarde! ¡Me atropelló! Pero el panista borró el video de sus redes sociales porque existe otro video en donde evidencia que fue todo una exageración. El candidato panista finalmente tuvo que reconocer lo que hizo, que el por qué increpó al oficial de la Patrulla 416. Dijo que el oficial estaba multando, según el candidato, estaba multando a conductores que no llevaban el cinturón de seguridad y que tenía la calcomanía del PAN y que a los demás no los estaba sancionando. Justificó que dijo que lo habían atropellado porque, pues, tras el empujón que le dio la Patrulla, pues, ya no sintió la pierna debido a que se confundió, ya que tiene una prótesis del tobillo a la rodilla. Te comparto el otro video en donde te voy a mostrar las dos grabaciones y las voy a superponer para que tengamos una visión más general de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué te vas? ¡No seas cobarde! Ahí pongo en cámara lenta, vemos cómo él está parado, se agacha por el celular y entonces... ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! Se hinca y dice, me atropelló. ¡Me atropellaste! 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 Vemos que él tiene el celular en la mano. ¡Me atropellaste! ¡Me atropellaste, descarado! ¿Tú quién eres? ¿Por qué me vas a atropellar? ¿Por qué me atropellaste? ¿Por qué me atropellaste? Estoy parado enfrente. ¿Por qué? En Guanajuato está ocurriendo algo verdaderamente preocupante. No es secreto que esta entidad se encuentra entre los estados con más homicidios dolosos y que esta entidad se encuentra disputada por grupos delictivos, lo cual ha provocado un incremento de la violencia, además del aumento de las extorsiones a comerciantes. El diario AM ha publicado un hecho verdaderamente relevante. Estás viendo en pantalla la primera plana del pasado viernes, en donde plantean la pregunta ¿cómo van a justificar las autoridades esto? El medio ha informado que los agentes de la Guardia Nacional que llegaron al municipio de León hace apenas unos días para reforzar los trabajos de vigilancia y disminuir la inseguridad tanto en el municipio como en el estado se encuentran alojados en un cuartel en la colonia Villa de San Juan. Sin embargo, el cuartel ha sido ampliado para albergar a los nuevos elementos. Sin embargo, esta ampliación es precaria. Los agentes están descansando en dormitorios hechos con lámina de cartón y metal. Sus letrinas, sus regaderas, sus lavamanos, sus tinacos están hechos de madera. La zona está marcada con banderines y rodeada de malla ciclónica, lo cual permite ver al interior de donde los elementos de la Guardia Nacional duermen. También se ve la ropa cuando cuelgan y incluso los colchones que los sacan al sol para evitar que se apesten. Afirman que el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, ha dicho que no hay presupuesto para rentarle un lugar a los nuevos elementos de la Guardia Nacional y culpó al gobierno federal de haber desaparecido el Fortaseg, un fondo para los municipios en materia de seguridad pública. De acuerdo con el diario, el cuartel original costó 25 millones de pesos construirlo y fue hecho para albergar a 120 agentes, aunque actualmente hay aproximadamente 300. Al menos 200 se encuentran en bodegas prestadas y el secretario de Seguridad local asegura que esperan recibir todavía mil elementos más. Te comparto las imágenes dadas a conocer por el diario, el diario guanajuatense AM. Esta, así está cual como tienen la ropa. La malla ciclónica, el lugar en donde descansan y así pretenden que los elementos de la Guardia Nacional combatan la delincuencia. El pasado jueves 18 de marzo te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen en miniatura. 13 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía del Estado de México fueron asesinados en una emboscada en Coatepec, Harinas, Estado de México. Las autoridades han informado que se encuentran investigando una presunta venganza por parte de la familia michoacana, debido a que dos días antes, es decir, el 16 de marzo, ocurrió lo que te estoy compartiendo en pantalla. Policías estatales, agentes de la Fiscalía Estatal, militares, marinos, policías de Sacualpan, el municipio también mexiquense, se enfrentaron con el grupo criminal, en donde afirman que no hubo heridos, no hubo detenidos tampoco, de hecho se dieron a la fuga contra los que se enfrentaron, pero sí hubo aseguramientos, tres vehículos con reporte de robo, un domicilio, presunto refugio de halcones, una libreta, atención, una libreta con los puntos de halconeo y las bases de la familia michoacana allí anotados. Los delincuentes se dieron a la fuga e incluso dejaron punchallantas en el camino. Bueno, las autoridades informan si este enfrentamiento, este aseguramiento, fue lo que detonó la emboscada en Coatepec Harinas. Estás viendo en pantalla justo el momento en que recogen los punchallantas y también los tienen ya bajo resguardo en una patrulla. Un ataque armado en un hotel de Guanajuato fue registrado el pasado viernes y no nada más eso, dos acontecimientos relevantes, dos preocupantes y uno verdaderamente increíble. Aunque los hechos ocurrieron el pasado viernes, fueron dados a conocer hace apenas unas horas. El 19 de marzo, en un hotel llamado Hotel Black, esto en la capital del estado de Guanajuato, en Guanajuato, Guanajuato, a unos minutos de la medianoche del viernes, a punto de ser sábado, al hotel llegaron dos hombres y una mujer. Amenazaron a la recepcionista, le quitaron el celular y se fueron a la habitación 111, en donde había cinco personas hospedadas. Allí abrieron fuego en contra de los huéspedes. Tres huéspedes murieron en el lugar y dos resultaron heridos. Autoridades informaron que ya están investigando tanto las causas, pero también que han detenido a los agresores. Sin embargo, seis horas antes de esto que ocurrió en el hotel, alrededor de las seis de la tarde del viernes, tres elementos de la Fiscalía General de la República, de esa Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, fueron encontrados muertos, asesinados al interior de una camioneta, también en la capital de Guanajuato, en Guanajuato, Guanajuato. Asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Estaban dentro de esta camioneta, que fue encontrada en la comunidad de Campuzano. Medios locales identificaron a las víctimas como Alberto, José Antonio y Héctor. Como puedes notar en la camioneta, fue pintado un mensaje que decía, y cito, esto nos pasa por extorsionadores. La zona en donde fueron encontrados los agentes de la Fiscalía General de la República, es de poca señal de telefonía celular y también de difícil acceso. Motivo por el cual las autoridades tardaron más de dos horas en llegar al lugar. Todo esto, todo esto en Guanajuato, mientras que los elementos de la Guardia Nacional de León, pues los tienen en estas circunstancias, como te lo platiqué hace unos minutos. Bueno, encima de ello, y esto es lo increíble, el alcalde de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro Saldaña, busca la reelección. Como debido a que su licencia para hacer campaña entra en vigor el primer día de abril, todavía es alcalde en funciones, ha estado encabezando prácticamente todos los días eventos rondines de seguridad pública. Sale a las calles con elementos, con policías municipales, con elementos estatales, con elementos federales, presumiendo que en Guanajuato sí se protege a los ciudadanos. Evidentemente, sale con cámaras fotográficas, con cámaras de video, con celular en mano, para dar testimonio y pues tratar de darle imagen, pareciera que pretende convencer a los guanajuatenses de que en ese municipio sí hay seguridad, a pesar de las circunstancias que te acabo de describir que ocurrieron el viernes. El mismo viernes, mientras el alcalde hacía un rondín, pues estaba sucediendo todo lo que te acabo de informar. Te comparto un poco de lo que el alcalde, de lo que el alcalde presume con, pues la advertencia de ya tú sabrás si crees o no lo que dice en este video. No olvides suscribirte, reventar el botón de like, recuerda, ya tengo podcast, busca el canal de YouTube, el podcast del Caporal, así como búscalos también en todas las plataformas de audio. Veamos lo que dice el alcalde. Y bueno, pues andamos aquí en la, en la, en el centro. Hemos dado vueltas por las comunidades. Hemos andado en las comunidades y bueno, hace un rato tuvimos un evento en el Hotel Black, donde dos personas masculinos perdieron la vida y una femenina y hay tres heridos en algún hospital. También derivado de esto, están arrestados y están con custodia y bueno, se van a hacer las averiguaciones que se tengan que hacer. y bueno, pues es un tema que no vamos a ceder ni un paso atrás en el tema de las drogas en el municipio de Guanajuato. Ni un paso atrás, más bien para adelante, por supuesto, que con seguridad y con todos los protocolos. ¡Gracias!